Arranca la Eurocopa y el Euroshow, por eso en este vídeo estaremos repasando cómo llega cada equipo y estaremos conversando de la previa del torneo junto a nuestro amigo Carlos Velasco, quien se batirá junto a nosotros y otros invitados a ver quién falla menos en las predicciones de toda la Eurocopa. Todo esto y más a continuación aquí en Palabra de Gol. Y para ver cómo llegan todos los equipos, arrancamos repasando los grupos. En el A estarán Turquía, Italia, Gales y Suiza, que se las verán en Roma y en la exótica Bakú, que ya no será conocida solo por ser la sede de un gran premio de Fórmula 1. Usted es diabólico. Comencemos con Turquía, que es una de esas selecciones que puede dar la sorpresa recuperando al entrenador, que lo llevó a las semis del Mundial 2002, apoyándose también en su solida defensa y en un buracil más que viene de firmar una enorme temporada. Italia quiere reivindicarse y llega con un Mancini que ha podido consolidar un proceso de renovación interesante, confiando en algunos veteranos que pueden liderar a un grupo ambicioso, que de hecho ya ganó todos los partidos de la clasificación. Gales la tendrá difícil para repetir la espléndida presentación que hizo en Francia, pues con la clasificación que hizo no viene dando tantas garantías. Sufrió para llegar a la Euro y tuvo que despedir a Ryan Giggs recientemente. Y cierra a Suiza, la siempre incómoda Suiza, que sigue respetando el proceso de Petkovic, con una base de jugadores ya bien conocida y que dota a su equipo de un juego ordenado y seguro. Estos serán los protagonistas de un grupo que abrirá la Euro con un atractivo Turquía-Italia en Roma. Seguimos con el grupo B, compuesto por Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia, que se abatirán en las bellas ciudades de San Petersburgo y Copenhague. Así que Dinamarca podrá jugar ante su público y veremos qué ofrece este conjunto que sabe competir, tiene figuras consolidadas en todas sus líneas y puede ser una piedra en el zapato. Luego tenemos a Finlandia, que debuta en una competencia internacional y no tiene nada que perder. Veremos si le alcanza la estrategia de defenderse y que el crack Pukki se las arregle en la delantera. Mi momento ha llegado. Vamos con Mélgica, el favorito de muchos seguramente, con un plantel de ensueño más allá de las dudas en lo físico que arrastran De Bruyne y Eden Hazard. Pero Bob Martínez sabe lo que hace y sigue siendo un conjunto con muchas armas. Y cierra a Rusia que sigue marchando al compás del general Cherchesov, que mantiene el núcleo del mundial pero le ha dado un jet más ofensivo a este equipo. Así que los rusos son garantía de espectáculo en un grupo interesante donde debutarán con un duelo llamativo ante los Red Devils de Bélgica. Vamos al grupo C donde estarán Países Bajos, Ucrania, Austria y la favorita de todos, Macedonia del Norte. El sentido de mi vida es presenciar este momento. Habrá que ver si hay más de una sorpresa en Bucarest y Ámsterdam donde se desarrollarán los partidos de esta zona. En el papel Países Bajos pinta como favorito, pero ojo que la ausencia de Van Dijk puede pensar en un equipo que ya tuvo un par de sustos en la eliminatoria. Ucrania sin duda será un rival incómodo, liderado por un Shevchenko en el banco, el cual le ha dado mucho carácter a un grupo joven y ambicioso que de hecho supo clasificarse por encima de Portugal en la eliminatoria. Austria sigue siendo de las suyas y si bien no pinta como favorito, alaba escudado por hombres como un Savitser y Schlager pueden incomodar a más de uno. Y cierra a la simpática Macedonia del Norte que debutará en torneos internacionales, confiando en un grupo que combina juventud y veteranía al servicio de un equipo que compensa sus limitaciones individuales con un gran espíritu colectivo. En la primera fecha de este grupo llama sobre todo la atención ese Países Bajos, Ucrania, donde puede haber sorpresas. Llegamos al grupo Brexit, el D con Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa. Los partidos se disputarán en Londres y en Glasgow, así que veremos si los equipos británicos sacan ventaja. ¡Qué buen servicio! Los 3 Lions llegarán con una de las mejores generaciones, aunque por lesiones en defensa llegan con algunas dudas, pero arriba tienen para tomar dos equipos de primer nivel. Por su parte Croacia, más allá de que su enorme generación ya acusa los años, con este técnico y este plantel ya demostró que tan lejos puede llegar en este tipo de competencias. Escocia llega sabiendo que pocos apostarán por ellos, pero con Steve Clark en la dirección técnica han sabido ser un equipo rocoso y duro que no va a regalar nada a nadie. Y cierra República Checa, que pone a prueba su largo proceso de reconstrucción con Jaroslav Shilabi a la cabeza. Ya ha sabido aprovechar el buen momento de Deslavia Praga para nutrir a su equipo de una actitud competitiva y veremos cómo le va en el debut ante Escocia, pero sin duda el Morbo estará en esa Inglaterra-Croacia que revive una de las semifinales del pasado mundial. Vamos al grupo E de España, que se las verá de nuevo con Suecia, además de Polonia y Eslovaquia. Inicialmente los partidos de este grupo iban a ser en Bilbao y Dublín, pero como no pudieron garantizar la presencia de público, se mudaron a Sevilla y a San Petersburgo. La roja es clara favorita, aunque está por ver cómo pese el positivo de Busquets en un conjunto español que no debe ser potente, pero puede tener más de un problema en el camino. La dura Suecia de Jan Anderson dice presente sin Slatan, pero siendo fiel a ese juego férreo y defensivo que llevó lejos a los nórticos en el pasado mundial. La Polonia de Lewandowski espera reivindicarse luego de una floja Copa del Mundo en 2018, pero el conjunto dirigido por el portugués Paulo Sousa ha sabido reinventarse, dando más prioridad a su potente ataque. Y finalmente está Eslovaquia, que tiene pinta de cómo Odín sufre mucho para clasificarse, pero en 2016 ya supo dar la sorpresa y clasificarse, aunque sea a los octavos. Veremos cómo le va en el debut ante Polonia, pero muchas miradas también estarán en esa España-Suecia. Y cerramos en el grupo F, donde nadie quiere hacerle honor a su nombre, ni Hungría, que en el papel la tiene muy difícil ante Portugal, Francia y Alemania. Las ciudades de Múnich y Budapest tendrán el placer de albergar los partidos de este grupo letal, donde Hungría parte con la Cenicienta, y la pérdida por lesión de su joya Slobosay complica las aspiraciones de Marco Rossi y compañía de emular a Costa Rica en el Mundial del 2014. Este será el fin de Wakanda. El que quiere emular su éxito más reciente es Portugal, que llega con un auténtico equipazo, donde el reto de Fernando Santos es ver cómo acomoda tantas piezas para sacar lo mejor de su equipo. Un dilema parecido al de Deschamps en Francia, cuyas variantes son tantas que su equipo puede adaptarse tranquilamente a esquemas defensivos y ofensivos, y ser igual de peligroso. Y por detrás está Alemania, que llega con varias dudas en las últimas del proceso de Joaquin Lowe, pero apeló a la vieja guardia para terminar de potenciar un núcleo joven y talentoso que promete. Todos los partidos de este grupo son dignos de admirar, y la cosa empieza con nada más y nada menos que con un Francia-Alemania. Y bien, aquí ya estamos con el invitado de la semana para hablar de lo que será el inicio de esta Eurocopa, y tengo el placer de presentarles a ustedes al gran Carlos Velasco. ¿Qué tal se vive las horas previas a la Eurocopa, ya que ya está por iniciar? Bueno, pues aquí, contando ya los días, las horas que faltan, un placer estar en Palabra de Gol, hoy para hablar de fútbol europeo, la última vez estuvimos hablando de Argentina, así que hoy dándonos todo, a ver si esta España no nos decepciona, que de momento están las cosas un poco así. Bueno, es cierto que ha tenido como un problema inesperado con positivos, y bueno, ¿qué más nos podrías comentar de eso que puede estar moviendo como la previa a lo que será el rendimiento del equipo español? Después de vivir una previa del Mundial del 2018 con la distribución del Lopetegui, 48 horas antes de que empeces el torneo, ahora nos viene un positivo por COVID, de momento que yo sepa, el único de las 24 selecciones de Sergio Burqués. Lo curioso, que la UEFA daba margen hasta los 26 convocados para hacer una convocatoria, así que Luis Enrique dijo, mira, yo solo me voy a llevar a 24 para hacer solo un descarte. Sin embargo, ahora va a tener a 5 tíos ahí sin vacaciones, que alguno ha tenido que dejar su isla paradisiaca con la playita para ponerse a entrenar, así que uno aquí ya no entiende nada, y veremos qué sucede, y mientras más problemas creo que mejor le puede ir a España, solo digo eso. ¿Cómo vamos a ver cómo pintas esta primera fecha? Carlos, aquí estará viendo tu predicción como la de todos, aquí todo el mundo se la juega de una vez, aquí todos los que vamos a participar en esta tortura de predicciones y vamos a ver quién es el que menos falla. ¿Qué nos comentarías de tu predicción? ¿Te la juegas con alguien? ¿Todo muy normal? Bueno, en mi canal de Twitch hice con los seguidores que teníamos ahí en el chat una especie de predicción con la página de los UEFA de la primera jornada, y más o menos creo que cosas normales, obviamente habrá partidos como el Francia-Alemania, que habrá de todos los colores, yo más o menos todo igual, pero sí voy a destacar tres empates, el de Países Bajos, que para muchos quizá puede ser candidata a algo, creo que va a empatar en el debut con Ucrania, que no viene mal del todo, el equipo de Shevchenko, Inglaterra, que también puede ser una de las candidatas para muchos, creo que tampoco va a pasar del empate con Croacia, y sobre todo dos equipos que me gustaría ver llegar lejos, creo que van a empatar, Austria con Macedonia del Norte, así que el debut de la tenicienta, podemos decir, de esta fase final, digamos el equipo que va a apoyar casi todo el mundo, fuera de los otros 23, creo que va a arrancar con un empatito para darle un poquito de emoción al torneo. Tal vez para ya cerrar aquí contigo, Carlos, te pediré que te la juegues con tres categorías aquí para elegir, yo también te estaré compartiendo las mías para que no digan que te la jugué ya a ti, nada más, pero pues a ver qué nos podrías decidir en campeón, revelación y decepción. Voy a ir por revelación, creo que puede ser el más difícil porque obviamente lo fácil es, bueno, apostar por alguna muy pequeña, pero yo voy a ir por Dinamarca, que creo que tiene un grupo más o menos asequible, recordemos que los mejores terceros pueden pasar a los octavos de final, así que me voy a jugar con la Dinamarca de Martin Greyway, no quiere decir que Greyway vaya a ser la estrella del equipo, ni mucho menos, es un equipo que lo suele hacer bien, pero suele caer siempre en las estadias finales con grandes equipos después de dejar una buena imagen y este año al menos creo que se puede aplantar en cuartos de final, que creo que ya ha sido un buen resultado para Dinamarca aquí, así que ahí va mi apuesta al menos a cuartos Dinamarca. En cuanto a fracaso, a ver, en el grupo F, nunca mejor dicho, la F, está con tres potencias, digamos, Alemania, venida menos, pero con la última experiencia ahí de Low al frente, con la Francia eterna favorita junto a Portugal, la vigente campeona, así que si una de estas tres cae, pues tampoco la podemos llamar decepción porque sería lógico que alguna de las tres pudiera caer. Así que mi decepción va a ir, y después de meditarlo mucho porque lo veo muy difícil darle este título a alguien, no honorífico, iría para Inglaterra, que creo que teniendo a Escocia en el grupo, ese rival ahí que se lo va a poner muy duro con Replicas Chicas, que también no suele hacer bien en el debut empatando con Croacia, creo que va a ser la gran decepción. En cuanto al campeón, ya digo, Francia, Portugal, Bélgica, puede ser lo fácil. Yo voy a ir por Italia, un equipo que no fue al Mundial del 2018, pero que a partir de ahí hizo bien el trabajo. Regenerarse con jóvenes jugadores, quizá demasiado jóvenes para poder ir al título, pero también con esa experiencia de algunos centrales que tiene el equipo, así que mi apuesta va por la selección achurra. De mi parte, yo diría que la sorpresa le pondré mis moneditas a Ucrania, creo que Shopshenko está haciendo cosas interesantes. Sí, me gusta. Puede ser, puede ser, puede que se le dé. Como excepción, es cierto que también tengo como ciertas sospechas con Inglaterra, pero creo que me encantaré con Holanda. Holanda, tal vez el hecho de romper ese proceso con Koeman, después de todo lo que pasó con el Barcelona y demás. Y pues le falta Van Dijk, de pronto eso puede pesar, pero bueno, veremos qué sucede. Le daría a Holanda. Y como candidato, yo creo que voy a ir con los tradicionales y me voy a cantar por Portugal, que me deduce demasiado ese ataque que tiene, tiene muchas variantes. Y bueno, ya sería esto el final. Así que te agradezco, Carlos, por ser el invitado, el primer invitado de este Euro Show. Espero tener más suerte que tú y que el resto de invitados veremos qué pasa. Y muchas gracias por invitarme a Palabra de Gol. Así es, así. Estar bien caliente a ver quién falla menos con nuestros invitados. Estaremos viendo en los próximos videos, estaremos conversando con todos. Así que bueno, gracias, Carlos, por estar y gracias a ustedes por revivir este primer video del Euro Show aquí, como siempre, en Palabra de Gol.